Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de negocios y tecnología. Mi nombre es Alejandro Letona y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes dos datos súper importantes sobre Betfury. El primero, una nueva noticia, un nuevo juego que se ha añadido al sistema, una nueva forma de generar BFG. Y la segunda, pues de qué manera nosotros vamos a hacer rentables nuestros TRX. Porque esa es una pregunta que se hace mucha gente. Alejandro, ¿cuánto BFG me tiene que producir cierta cantidad de TRX o por cuántos TRX hago tantos BFG? Y bueno, para que tengan un dato concreto les estoy diciendo lo siguiente y que lo sepan. Por cada TRX que ustedes utilizan o queman dentro del sistema de Betfury, ustedes tienen que estar produciendo por lo menos el doble de BFG. O sea, mil TRX nos tienen que producir unos dos mil BFG. Y eso lo vamos a ver en la práctica a continuación. Sin embargo, vamos a ir por partes. Y lo primero que ustedes deben de saber es lo siguiente. Para empezar a minar BFG, este token del casino Betfury, un casino virtual basado en la blockchain, lo primero que ustedes deben de hacer es tener TRX y tener una cartera que sea compatible con Smart Contract. En este caso, la cartera que estoy utilizando es Tron Link. Como verán en la parte superior, es una extensión que se añade al Google Chrome. Paso siguiente es ingresar al enlace que les dejo en la descripción de este video, así como lo he dejado en los otros videos de Betfury, que es este enlace. Y una vez nosotros abrimos el enlace de Betfury, nos va a lanzar a esta pantalla. Así que bien, vamos a leer un poco antes de empezar con la muestra, cómo ha ido funcionando la nueva parte, la nueva sección de las máquinas tragamonedas de Betfury. Y esto es súper importante, porque usted siéntase, entienda que usted es accionista de Betfury si posee tokens BFG y los congela. Porque todos aquellos que tenemos token BFG congelados, somos accionistas y recibimos una parte de ese 7% de ganancias totales que se llevan acumulando todos los días. De la ganancia acumulada, o sea, del pool de dividendos, todos los días el 7% se distribuye dentro de aquellas personas que tenemos token BFG congelados. Y esto es súper importante que lo entiendan. Actualmente, el precio he minado del DAIS, o sea, el juego que hemos venido mostrando este, ¿verdad? Es de 37 TRX para producir un BFG. Sin embargo, como están lanzando un nuevo producto que son las máquinas tragamonedas, pues el precio he minado es de 8 TRX utilizando estas máquinas tragamonedas. Lo cual es obviamente mucho más económico o nos puede rendir mucho más el TRX. Lo cual, les digo, tengo que probarlo personalmente. Este video no es para probar las slot machines, es solo para probar cuánto nos puede producir 1000 TRX en BFG. Sin embargo, vamos a leer y dar una pequeña introducción de lo que nos dice por acá el equipo de Betfury. Y el equipo de Betfury dice lo siguiente. Nos gustaría presentar el tragamonedas de Betfury en vivo. Como plataforma de iGaming nos centramos en los juegos en primer lugar. Los juegos de tragamonedas son muy populares en la industria del juego en línea. Muchos desarrolladores de juegos profesionales crean una amplia variedad de juegos de casino con un diseño hermoso y una excelente mecánica de juego. Nos gustaría proporcionar las mejores prácticas de iGaming para Betfury. Desde el principio teníamos algunos tragamonedas en modo de demostración para que todos pudieran ver las oportunidades de Betfury y un mayor desarrollo como producto de iGaming. Las versiones de tragamonedas de Betfury incluyen 15 máquinas tragamonedas de los siguientes proveedores. Spigmatic, Spigmanal, Bungo, iGrosoft. Los juegos para todos los gustos con algunas características adicionales en lo anterior. Como rondas de bonificaciones, giros gratis, etc. Para aquellas personas que ya les gustan los juegos de casino en línea o los juegos de casino físicos, bueno, esto es un nuevo producto que manejamos. E independientemente de eso, recuerde lo siguiente. Usted a cada jugada se vuelve accionista y eso es algo único en la industria de los juegos, tanto en línea como físico. Ningún casino al que usted vaya a apostar le va a dar un porcentaje de las acciones para posteriormente recibir dividendos. Eso solo se ve en la blockchain y en este caso en Betfury, en la blockchain de Tron. Así que bien, este es el nuevo producto, una nueva noticia interesante para que ustedes conozcan. Que en los posteriores días iré informando de cómo funciona, cuál puede ser la mejor estrategia, qué tanto conviene. Haremos unas pruebas, sin embargo, de momento esto como es tan nuevo, no me animo a hacer ninguna especulación o hablar acerca de lo que es algo que nada más les quiero informar. Así que bien, ahora sí, vamos a enfocarnos en hacer la prueba. Tenemos en este momento 1000 TRX depositados dentro de la cuenta de Betfury. Y lo que vamos a hacer es, pues, típico, colocamos la cantidad que vamos a seleccionar de porcentaje de ganancia. Que en este caso, pues, siempre, siempre, siempre colocamos el 95% de chances de ganar. Y seleccionamos el monto de cada apuesta. En este caso, como tenemos 1000, pues, vamos a colocar 21, que vendría siendo el 2.1% prácticamente del porcentaje total de balance dentro de la cuenta de Betfury. Así que bien, paso siguiente, ponemos en automático y dejamos trabajando la cuenta. Así que vamos a ver cuánto nos produce. Como les digo, en mi experiencia personal, normalmente estoy produciendo el doble, ok, el doble de BFG de la cantidad de TRX que coloco o gasto. O sea, que si yo coloco 1000 TRX, lo que estaría esperando generar en BFG son 2000 BFG. Para que ustedes entiendan, entonces, así es como vamos a dejar esta prueba. Y a partir de acá, pues, voy a silenciar el micrófono y vamos a ver cómo va trabajando el sistema de casinos descentralizados gracias a la blockchain de Trump, ok. Ok. Gracias. 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 Ok, bueno, vamos a ver, por acá está generando un poquito menos, así que vamos a bajarle un poco a la cantidad de apuesta. Vamos a colocarle por acá, vamos a ver, vamos a dejarlo en 12, ok. Vamos a dejarlo en 12 y vamos a continuar por acá, ok. Gracias. 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 OK. Gracias. 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 Así que bien. Ya vamos a terminar por acá el tiempo de grabación de este video que me deja nada más grabar dos horas seguidos entonces lo que voy a hacer es pararlo en este momento y empezar inmediatamente con la misma cantidad de TRX que tengo en este momento vamos a pararlo por acá vamos a empezar la segunda parte ok para terminar entonces de minar o sea de quemar estos 1000 TRX que en este momento me va generando 968 BFG y aún nos quedan 266 TRX ok lo cual está bastante bien nos está dando un muy buen rendimiento porque quiere decir entonces que con unos 700 unos 750 digamos redondeando unos 750 TRX nos ha producido 968 BFG y tomando en cuenta pues que al principio yo puse unas unas cantidades bastante altas de 21 BFG normalmente hubiera empezado con 12 como lo bajé posteriormente pero está bien está bien lo importante es que ustedes se den cuenta realmente de cómo está rindiendo entonces las cantidades de TRX la estrategia esta de que cuando ya ha quemado una cantidad pues bajar el número de cada apuesta y eso pues para que ustedes lo puedan aplicar ok así que bien vamos a parar por acá este este video y voy a empezar con la segunda parte ok